¡No te va a gustar el que sacó! Estamos siendo parte de la historia. Tremendo. Simplemente esto le quiero decir. Primera vez que no te va a gustar, está con su banda completa en vivo en un programa de televisión. Y a esta hora. Y a esta hora. Tempranito. Buena convocatoria. Y no faltó ninguno. No. ¿Puedes decirse convencerlos? Más o menos. La verdad, digá la verdad. No, no, no. No lo fue. No, no, no. Bueno, recién llegados de España. Unas semanas atrás llegaron de España. De una gira. Cuéntenos cómo les fue. Estuvo divino. La verdad. Fue una gira bastante larga e intensa. Fueron 20 y algo de días. Y la pasamos increíble. Cada vez que vamos, siempre se pasa bien ahí. Después de tantos años, tantos años juntos, tantas giras, sigue siendo desafiante, divertido. Cada uno con sus mañas. ¿Cómo es esa convivencia? Todo eso. A ver, a ver, a ver, a un otro que tome la posta. Cada vez tenemos más mañas. Estamos más grandes. Sí. Pero bueno, cada vez nos conocemos mejor también y cada vez sabemos hasta dónde llega uno y el otro. O sea, ¿a quién no hablarle, por ejemplo, a determinada hora de la mañana ya se sabe? Sí, sí, después de la segunda semana ya sabemos quién se enoja más. A partir del día 20, el día 20... El día 15, 20, ahí tenemos la gráfica, todo, está todo estudiado. Una pregunta profunda para Denis. ¡Ay, se arranca de una! Muy bien, me gusta, me gusta. ¿Cuántos sombreros tenés, Denis? Más de 20. Más de 20. Pará, ¿y cómo surgió esto del sombrero? ¿Es porque te cae bien? ¿Cómo es la historia? Se cansó de verme de boina y no le gustaba más la boina. Y la boina no estaba bien. No puede. Si hay algo que lo identificaba Denis hoy. Hay tres cosas que le identifican a Denis. Capaz que ustedes saben alguna interna más. Los sombreros, esas medias raras que se pone. Raras, pero clásicos. Bueno, y los zapatos. A Victoria no le gusta mucho, pero... Pará, a mí te digo los lentes, ¿no? ¿No le gustaban las boinas? No, no le gustaban las boinas, no. Pará. Es caso a todo lo que a él no le gusta. No, no, pero... No, 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 al revés. Me parece que... Mirá cómo le quedan los sombreros. Mucho mejor. Hasta que se canse. Cuando se canse del sombrero... No, pero ya llevas años con el sombrero. ¿Y la remera del Solimar? La remera del Solimar la dejé porque ya el talle... Es maravilloso, de tamaño. El talle... Ya no rendía. ¿Y el mate? ¿Toman todos mate? Sí. ¿Uno para tanto? No, no, uno en este caso. Ah, ok. Pero generalmente hay tres o cuatro. Tenemos el fuerte, el más o menos y el sujero. ¿Quién es el sujero? Yerobo. Yerobo para los loquitos. Tú puedes ser el mejor matero de la banda del interior del país Andú, ¿no? O sea, mate... Tú puedes ser medalla adorada, tierra adentro. ¿Y qué pasó? Y después perdí el primer puesto, no sé quién lo tiene. Era porque cambió la yerba. Claro, me pasó el compuesto a él. El premio a la constancia, ahora lo tiene Fran, me parece que... Hoy no lo traje. No sé qué más lo llevan, lo llevan a toda la gira. Llevan varios kilos de yerba cada vez que viajan a cenar. Bueno, si en general repartimos con Guzmán, que somos los que siempre tenemos el mate, pero sí, para 20 días, un kilo cada uno más o menos ya. En una época llevábamos algunos de nosotros mate y los que no llevaban, llevaban medio kilo de yerba. Ese era el acuerdo. Ah, claro. Te doy mate, pero con la verdad. Claro. Entonces, si no tenías que andar cargando los tres kilos de yerba para todo el coso, para darle a todo el punto, entonces dividíamos medio kilo cada uno y está. Pero ahora, la última gira fue impresionante porque fuimos a una camioneta, éramos cinco y había seis mates porque el chofer tenía dos. Había supercolación de mates. Sí, sí. Y esto de la convivencia y esto de compartir las tareas, como en toda familia también, porque ya no están tantos años juntos, ¿quién dividía las tareas? ¿Quién es el que cocina? ¿Quién lava? ¿Quién es el peor de la clase? ¿Quién nunca hace la cama? Últimamente no lo estábamos yendo, pero llegamos a cocinar en alguna gira por Alemania y fue una experiencia muy buena porque cada uno tomó un rol e hicimos las compras como podíamos porque se complicaba el idioma para comprar cosas. Me acuerdo que en un lugar fuimos a comprar cebolla, ¿me acuerdo? Y como le explicábamos, era turco además. No había inglés y no había alemán. De ninguno de los dos lados. Entonces, ¿cómo hacíamos para explicar? Entonces, hacíamos como que llorábamos. ¿Y lo entendió? Lo entendió, obvio. Pero cuando hacen gira, ¿van a hoteles y también a casas determinadas? Sí, en esas giras por Alemania, Austria y Suiza, sí. Claro, hace un tiempo, porque si no hoy en día... Claro, ahora 2005, 2005, hablábamos con... Para llamar para acá, metíamos de aero en... Claro, iban metiendo el teléfono público y de aero. Hola, 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 me tengo que cortar, se termina. Y cuando recién arrancaron, ¿tenían alguna banda así como para seguir, no sé, de admiración, de tener un norte, así de decir, bueno, ¿admiraban determinados músicos? Admirábamos un montón de gente, pero yo creo que acá en Uruguay, en ese Montevideo de mediados de los 90, no sabíamos como quién querían, no teníamos como referentes así que vivieran de tener una banda de rock, era todo muy complejo, sí admirábamos obviamente a los próceres, ¿no? A Rada, a Jaime Cabrera, por supuesto, pero después, no sé, no teníamos... ¿Qué banda? No sé, Nickel, o no, Buitre también, también había una banda. Sí, Buitre había empezado hacía poquito, claro. Guzmán, ¿qué sienten que le generan a la gente como banda? Yo creo que como empatía, ¿no? Hablamos de cosas, también la música que hacemos, como la gente se siente identificada ahí, si no es una canción, es otra, como hay un momento, quienes van a ver el show, hay un momento, dos o tres canciones que sí o sí te llegan, te hablan de algo que te pasó alguna vez, como que logramos esa conexión así con el público y se nota, ¿no? Es lo más... Ese ida y vuelta que tenemos en los shows. ¿Y en qué momento se dieron cuenta o tomaron conciencia de esto, de que cantaban algo o estaban hablando de temas que emocionaban al que estaba del otro lado? Y bueno, te das cuenta, en los shows ya desde el principio nos dábamos cuenta que algo pasaba y después ya cuando entras a tener comunicación, obviamente con la aparición de las redes sociales sabés mucho más. Ah, pero esto es mucho más acá, ¿no? Sí, pero no, ya desde que en un momento teníamos, creo que en el tercer disco, teníamos un mail cada uno para responder cosas que en la parte de atrás del disco estaba, que son direcciones que ya no existen más, pero en ese momento contestábamos todos los mails que nos llegaban y ahí venían un montón de historias, seguro. Y a la hora de las canciones, ¿la letra es algo democrático? ¿Van todos? ¿Hay uno que es el que más lleva adelante el tema de escribir y después se unen por el tema de la música, cómo se divina el trabajo o no? Mirá, las letras generalmente salen de un lugar más íntimo y en principio la música también, pero después eso llega, obviamente que tenés que, tus compañeros tienen que verse representados en las canciones, no podés cantar algo que alguien está totalmente en contra de lo que estamos haciendo. Eso por un lado, y después musicalmente viene de una forma una canción y entre todos empezamos a moldearla hasta que llegamos a lo que nos guste a todos, o si no te gusta demasiado, igual apoyás a la idea de los compañeros. Diego, la banda genera... Diego, la banda genera... No, porque te vi que estabas ahí. No, estaba pensando en lo que estaba diciendo él. La banda genera cosas increíbles al punto tal que recién veíamos imágenes de diferentes shows fuera del Uruguay, porque a ver, que hagan shows en Uruguay y que llenen estadios es hasta lo normal, pero ¿qué le genera cuando van al exterior y ven tanta gente fanática que no son uruguayos y que les encanta la banda y que saben las canciones? Eso para el artista debe ser una situación increíble, ¿no? Aparte de repente vas a una ciudad que nunca fuiste, ponerle, cuando fuimos hace poco a Manizales en Colombia, no sabíamos lo que iba a pasar y la gente estaba emocionada, prendía fuego y eso nos pasa, nos pasa bastante. Y, o sea, yo creo que ahí es bastante un reflejo de lo que nos pasa a nosotros también. O sea, se va reflejando lo que nos pasa a nosotros con lo que le pasa a la gente. Nosotros vemos a la gente que está eufórica, contenta y eso se nos transmite a nosotros, que después se transmite y se va amplificando. Se alimenta. Hay una explosión gigante. ¡Es el feedback! En la mano de lo que decía Diego, recuerdo una publicación de la revista de los Revisión de Argentina, que fue muy controversial, que decía la mejor banda de rock argentina y era, no te va a gustar. Es Uruguaya. Es Uruguaya. Me acuerdo que la vi y se me infló un poquito el pechón, que no tenía nada que ver, pero dije, vamos Uruguay nomás. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es eso de, bueno, de encontrar un lugar en un país como Argentina, tan rockero y con tan buenas bandas y que hayan encontrado posicionarse de ese modo? Y la verdad que fue, para nosotros es un orgullo enorme. Hicimos un montón de esfuerzos para empezar a tocar en Argentina, en un momento donde ya acá nos conocían bastante y empezamos de cero allá. Hicimos todo el camino que hace cualquier banda local de allá. O sea, para que la gente entienda, empezaron en lugares muy chiquitos. Sí, 30. Para 30 personas. 30 personas. Y 15 eran amigos de Emi, que eran hasta allá. Así empezamos. Claro, y nosotros tocábamos acá, hacíamos el esfuerzo de ir a tocar a casamientos y cumpleaños de 15, que no nos gustaba mucho, para con ese dinero pagar los pasajes y unos hoteles sin ventanas. En el linto, ¿no? En el linto, que demoraba 12 horas. Primero, 30 personas. Hoy en día, ¿para cuántas personas tocan en Argentina? Y bueno, vamos a tocar en Vélez en abril, el 6 de abril, un lugar que ya conocemos, son 45.000. Tremendo. Hicimos dos en 2015. Y cuando se arma ese poco, que empiezan a saltar la gente ahí, ¿qué les pasa a ustedes por adentro? Es increíble. Es de lo mejor. ¡Qué contagio! Eso es lo mejor. Es tremendo. Por eso los artistas que vienen de otra habla, quieren venir siempre a tocar a Argentina y a Buenos Aires, más que nada, por eso mismo. Sí, es un público diferente. No les pasa en ninguna parte del mundo lo que les pasa ahí, que les cantan todas las canciones de arriba a abajo, el repertorio. Y además como Barra Brava, ¿no? Claro. Futbolizan mucho la música. Sí, hasta los riffs de guitarra, ahí el solo de Bambino de las 9, que lo cantan, él puede dejar de tocar, que lo cantan. Pablo, ¿y eso qué te genera? ¿Cuándo sucede eso? No, está impresionante. Sí, sí, eso, del público argentino. Igual pasa también en otros lados, ¿no? Cada público tiene como sus características. En México también pasamos divino. Y la gente reacciona distinto, pero también es impresionante. Lo que decía Diego, ¿no? Tenemos una audición alta con la gente, por suerte, y en casi todos lados lo vamos. El público uruguayo es el más recatado. A veces es que no pasa, ¿no? Porque de repente vas a un festival que de repente no te conocen tanto y te la tenés que ganar a la gente. Pero no salís con el partido ganado, que ya la gente está... No, no, no sabe mucho qué viene. Hay un grupete ahí adelante que te conoce y los demás están así. Y bueno, está lindo ese desafío. Pero tenés que ganar, claro. El amor a primera vista ha sido constante en esta banda. Esas primeras giras de 2005, 2006, que la gente no te conocía, tenés que ganártela. El vivo, el vivo en esta banda, el vivo fue fundamental. A mí me encanta. Y le da también mucho de que invitan a diferentes artistas también, ¿eh? Para los shows y para cantar determinadas canciones, ¿no? Sí. ¿Cómo eligen? ¿Qué artista va con cada tema o cómo es? Generalmente tiene que la canción pedirnos al artista. Y después invitamos gente que admiramos o que tenemos buena relación, va por ahí. No tratamos de invitar a alguien y después ver dónde lo metemos. Claro. Sobre todo en los discos eso no pasa nunca. Por ejemplo, hoy es el cumpleaños de Charlie García, por ejemplo. Bueno, Charlie estuvo en el Vélez anterior, en el 2005, 2015, perdón. Que, bueno, él había grabado una canción con nosotros. ¡Qué lujo! Sí, y subió a tocar, que creo que fue la última vez que tocó Parado. Subió a hacer esa canción y a hacer No Hoy en Tren, un clásico de él. La rompió toda. Y la anécdota es que él estaba tan emocionado de estar ahí, pero porque estaba Hugo Faturuso con nosotros de invitado, que es su ídolo. O sea, Hugo es el ídolo de Charlie, de su juventud, de los Shakers, ¿no? Creo que se portó bien por eso, ¿no? Claro, no, estaba súper emocionado de tocar ahí y de verlo a Hugo. Impresionante. Ahora, seguramente todos, cada uno en su laburo, debe tener un montón de sueños por cumplir. Ustedes como músicos, seguramente cuando arrancaron con la banda, imaginaban, no sé, llenar un estadio, que la gente comprara sus discos. Hoy han cambiado la tecnología y son plataformas digitales. ¿Hay algún músico con el que sueñan poder compartir escenario y que lo han intentado y todavía no se ha dado? Yo a mí me pasaba con Spinetta. Pero ya... Y a mí con Cerati. Podría haber estado bueno con Cerati. ¿Subiste oportunidad de estar con Cerati en algún momento? Sí, sí, y yo creo que nos faltó tiempo para hacer algo. Y después, qué sé yo, Rubén Blades me gustaría, pero no tuvimos contacto nunca. Después estuvimos con un montón, así que... Claro, es que es impresionante. Y se da que también con los nuevos talentos, los nuevos músicos, también ustedes le dan escenario, invitan a muchísimos artistas uruguayos, ¿no? Jóvenes. Sí, está buenísimo porque el talento de la gente joven te renueva y aprendés un montón. Entonces, está buenísimo. Bien, hablando de otros talentos, otros artistas, tenemos un juego para proponerles, a ver cómo están de rapidez mental. ¿Se llama? No se me atajen, no se me atajen. Es divertido y es fácil. Se llama Mezclados. Son dos figuras, que puede ser de la música o del deporte, muy conocidos, pero que la producción, con un poco de malicia, los mezcla de una forma que sea un poquito más complicado. Pero si prestan atención a las facciones más importantes, yo creo que lo sacan. El que lo sepa, al grito. Sí, me lo dije. Arranquemos. Arranquemos. ¿Qué te parece que sí los dos nombres? Son siete, cada uno tiene dos puntos. O sea, son dos personajes mezclados en una misma foto. Exactamente. Y hay que decir los dos. Por ejemplo, tenés que decirles una mezcla de, no sé, Jocas y Victoria. Una cosa así. Tienen que llegar a siete puntos y si llegan a siete puntos le damos cómo gana el juego, ¿ok? Y se ganan las gracias y el abrazo de cada uno. Muy bien. A ver, arrancamos con el primero. Dale, Denny, te tengo fe. A ver, ¿quiénes son? Es Charly. Charly y Calamaro. Muy bien. Muy fácil. Charly, ¿quién? Charly Amaro. Arrancamos fácil. Arrancamos fácil. Arrancamos fácil. Vamos con el segundo. Yo, Denny Ramos. Yo y Mauricio. No, no. Yemi. Mauricio. Sí, yemi. Es muy bueno. Van a ponerlo de nuevo. Fini, bien, fini. Estábamos flacos ahí. Es muy bueno. Bueno, vamos con el tercero ahora. La puta madre. Messi. ¿Y el otro? Luis Suárez. Luis Suárez. Y me bote. No. Es otro jugador. Vos, son futboleros. Y Darwin. Darwin. Vamos con el cuarto, que es musical. Este es bravo. Sabina. Este es bravo. Sabina con Drexler. Muy bien. Muy bien. Ay, este me encanta, porque nada que ver. Vamos a ver. Número cinco. Jaime. ¿El otro? Jaime y Fernando Nieto. Nieto. ¿Cómo te estoy diciendo? Bueno, vamos a decirlo. Casi digo más lía, vos sabés. Dale, tenemos dos más. Estas son dos chicas. Mene Y. Sí. Es que está bailando. Y. Ah, esta es fácil. Tiene una boca muy particular. Actriz también. Vistachina Suárez. Ay, Catalina, que grita ahí afuera. No puedo creerlo. ¿Quién? Argentina, actriz también. Vistachina Suárez. No. Natali Pérez. Natali Pérez. Muy bien. Ah, bien. Y el número siete. Y tienen un invicto impecable, la verdad. Por ese sector es impresionante. Buena Viale. Natalia y Natalia Oreiro. ¿Y la otra? Buena Viale, no. No. Mirta de la Granada. No. Es más contemporánea de Oreiro. Sí. Oh. Que rebolera. Que se empelga, en realidad. Que cante y revolea. Sí. La Sole. Porque revolea. Cator, bien. Cator, bien. Todas. Sí, bien. La verdad. Autoaplausos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Hay algún juego que tienen ustedes que se divierte? No sé, truco, tuti fruti, no sé. Son largas las giras. Porque las giras son largas. Nosotros practicamos el bullying. ¿El bullying es rotativo? ¿El que preferís? A alguno le gusta jugar. ¿El que preferís? ¿El que preferís puede ser? Ese está, últimamente está rankeando eso. Ah, pero que con cosas horribles. Claro, entre dos cosas tenés que elegir qué. ¿Cómo morir, por ejemplo? Sí, no, por ejemplo, te lo voy a decir muy bien. La de la pata y el aliento. Medio livianito. Dale. Puede ser vivir a los gritos, hablar a los gritos o hablar así. Entonces tenés que elegir para siempre, ¿no? Solamente podés hablar de una manera, gritando siempre o siempre así. Pero después se pone más... Claro, más que me imagino. Bueno, como las preguntas de Joca, que son... Pará, escuchá. Son bravas. Cuatro de noviembre. Sí. Cuando fijaron la fecha del cuatro de noviembre para Sonorama, ¿sabías lo que iba a suceder ese cuatro de noviembre? Yo internamente lo sabía. ¿En serio? Pero no podía, no puedo decirle, mirá que vamos a jugar, voy a ir a jugar la final en Maracaná. No me pongas el show, porque todavía faltaban como cuatro etapas. Aparte, ¿cómo? ¿Eh? No, no, no. Nosotros tocamos de noche. Y el partido es a las cinco de la tarde. Ah, bien. Por lo menos, por lo menos. Por lo menos, está, no vas, pero lo ves. Igual, te voy a decir una cosa. Dímelo. Te voy a decir una cosa. Dímelo. Avión. Privado. Pará. 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 Avión privado. Sí. Montevideo Río. Dos horitas. Ves el partido. ¿Me estás invitando? Ves el partido. ¿Me estás invitando? ¿Me estás invitando? La familia de Cavani lo va a hacer. Bueno. Avión privado. Allá más y abajo. Ves el partido. Toca de noche, Cavani. Ves la final. Ves la final y volvés. Es cuestión de proponérselo. Se lo voy a escribir. Es querer, es querer. Es cuestión de proponérselo. Es querer. Pero todos estos después nerviosos. Ay, claro, obvio. Bueno, Jópez. Voy a arrancar. Sí, voy a arrancar con alguna pregunta. ¿Quién es más probable que llegue tarde hasta su funeral? Ojo a lo que vas a decir. Pero por distraído, no por... Ya tuvimos problemas con esto. Pero por distraído, no por... ¿Dantes problemas? No por llegar tarde. No porque llegue tarde, sino porque a veces... Capaz que no va a su funeral. Ah, era el funeral. Claro, claro, claro. ¿Sabes lo que hice ayer de noche? En el grupo de músicos. ¿Qué hiciste? Fui a Google Map. Sí. Fui Tele 12 y lo mandé. Mañana a 10.40. Mañana a 10.40, sí. Pero es para alguien nada más. Es como un recordatorio. O sea, que el que reconoce es de lo mismo. Yo tenía seis alarmas ya. Pero es puntual. Ahora no hay alarmas. Es puntual. Lo que pasa es que el otro día estábamos en un Zoom. Eso sí, Eduardo. Teníamos una reunión por Zoom. Antes de ayer fue. Ayer. Sí, me dicen por la cucaracha fue el primero en llegar. Sí, sí, pero es puntual. Pero de repente me estaba mandando... Por WhatsApp me estaba mandando cosas para que yo viera. Y le digo, Diego, estamos en el Zoom. Ah. De los ocho. ¿Quién es más probable que después de haber tomado algo, haga el ridículo más grande? Ah, qué feo. No hay de eso. ¿No hay ridículo? No se llega a ese punto. No se llega a ese punto. ¿Quién ronca más durante una gira? Yo solo ronco cuando duermo. Bueno, hay un par de medallas de oro. ¿Ah, sí? En algún momento rotábamos las habitaciones. Si no van a levantar las manos ellos, yo no puedo... Es data sensible. Pará. ¿Hay multa si alguien llega tarde a un ensayo por ver un partido de fútbol? ¿O es un permitido? Mirá, hay ciertos partidos de fútbol que tienen un permitido. El otro día, por ejemplo, el día de la semifinal, de Boca de Ida, probábamos sonido a la misma hora en Paraguay. Y mis compañeros me permitieron quedarme a ver el partido y probaron por mí. Pero nunca nadie llega tarde, porque somos muy puntuales todos en realidad. Es muy raro que alguien llegue tarde. O sea, era las cinco y media, no llegaron a todos. Cinco y cinco, ya todo el mundo te odia. ¿Dejáte que están mandando el mensaje? Pará. Muy puntuales. Solo para los solteros de la banda, si es que hay alguno. ¿Quién siempre sale de fiesta durante una gira? Ninguno. Ninguno. No, hay momentos. Hay que cuidarse. Hay momentos que la fecha FIFA... Fecha FIFA. Se llama fecha FIFA. Que tienen que venir todos los técnicos. Porque es porque los técnicos, al otro día no hay show, entonces los técnicos pueden desarmar todo tranquilamente, no tenemos que irnos temprano de esa ciudad. Eso se llama fecha FIFA y ahí salimos todos. ¿Cómo están con las redes sociales? Yo no tengo. ¿Son activos, no? No. Yo no tengo. ¿El resto? Bueno, lo normal. Lo normal. ¿El Mirán no es activo? ¿Vos sos activo? Sí, bastante. No tienen, pero mirán. Sí, tengo el de la banda. Ah, bien. Sí, un vicio bárbaro, sí, con el Instagram. Miran, miran todo el tiempo. Bueno, acá tenemos a un... Vamos a repasar. Sí, vamos a... Justamente hicimos como una especie de stalkeo de ustedes. Para repasar un poco la historia de él. No, no, está cuidado, chicos. Está cuidado. Yo no me voy a hacer repuntar. No, queremos que vuelvan. Queremos que vuelvan. No, no, además que quieran, hiciste el archivo acá. Nadie, así que no vamos a hacer nada feo. Bueno, arrancamos con un posteo de Emiliano, que es un back de la grabación del backstage de Josefina. Bueno, pero acercándote, entonces. Vamos, que hace frío. Suelto, suelto. Ay, 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 ay. Ay. ¿Yo te sigo? Sí. Vale. Corre cámara. Corre cámara. Vamos. Uno. ¿No cansa? Bueno, pero acercándote, entonces. Vamos, que hace frío. ¿Te acuerdas de ese momento? Dale, que hace frío. Ah, sí, hacía un frío bárbaro. Es verdad. Y después terminamos con un asado en mi casa. ¿Dónde era eso? Eso es Playa Hermosa, el Cerro de los Burros, que es donde vivo yo. Y después de ese video, terminamos haciendo un asado todos en casa. ¿Cómo es el tema de la grabación de los videos? ¿Les divierte? ¿A veces es sacrificado? Depende. No somos muy buenos. Cuando hay que actuar es más divertido. Cuando tenés que intentar actuar, obviamente. Claro. Cuando tenés que hacer algo. A eso les divierte. O disfrazados. Lo más tedioso es cuando tenemos que salir tocando, o actuando que tocase. Es como, es lo más fácil. Pero no aportas mucho. Entonces, se te hace un poco más larga. ¿Cuál es divertido más, Cerro? A mí el de Comodín. El de Comodín, que estábamos todos disfrazados. Ese fue divertido. Ese estuvo. Era como un estudio de televisión. Estando un show en vivo en un estudio de televisión. Como en los 70, digamos. Como en los 70, mirando las cámaras, gracioso. ¿Y meten cuchara en eso, en los videos también? Sí, sí. Sí, sí, sí. En algunos no. En algunos ya, sí, nos gusta la idea y no cambiamos nada. Yo prefiero los videos en los que no salimos nosotros, que los hace alguien. Ya está hecho el video, listo. Después de los rodajes también tienen una dinámica, viste, que nosotros no estamos acostumbrados. Pero, viste, tienen unos tiempos súper lentos y tenés que esperar. Y cortar, y cortar. Ustedes saben, digo, claro. ¿Y qué es lo más feo de pertenecer a una banda? ¿El tema de las entrevistas no les gusta? No, los videos. Ahí está. Peor el video que la entrevista viene. Creo que peor es la foto de prensa. La foto. Cuando tenemos que ir a hacernos fotos, viste, ay. Los viajes están bravos también, ¿eh? Los aeropuertos. Las esperas, sí. Ah, sí. Los aeropuertos. El otro día nos comimos, ¿cuántas horas en España? Seis. Seis. Seis, siete, sí. Seis, siete horas. Claro. Bueno. Ahí empiezan a morir. Se fue atrasando y... De madrugada, ¿no? Uh, salíamos a las doce para acá y salimos a las seis de la mañana. Uh, claro. La peor hora. Agotados. Agotados. Bueno, tengo otro posteo que tiene que ver con un lugar muy importante de nuestra capital. A ver. ¿Por qué bailas? Porque es una mezcla. Un poquito, un poquito, un poquito. Estaba contento, ¿eh? Primer show después de la pandemia este, ¿no? Sí. Es el show del Estadio Centenario, obviamente. Cuéntanos un poco cómo vivieron ese momento. Tuve la oportunidad de estar en la tribuna y realmente fue muy emocionante para todos. Como decía, un show después de pandemia. Muy fuerte fue ese. Emoción. Había mucha emoción porque... La gente estaba muy sensible todavía. Tuvimos 22 meses sin tocar además. Fue duro. Fue un tercer tema, se me quedé... Estaba tan emocionado que no podía cantar. ¿Y en ese tiempo lograron crear letras con la familia? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Canciones en familia? Sí, 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 bueno, hubo, sí, de todo. Fue un tiempo súper extraño, lleno de incertidumbre, de reflexión en algunos casos, de mirarse para adentro, de ver lo que pasaba alrededor. Para hacer canciones estuvo bárbaro, pero después... Faltaba la gente. Sí. Cuéntenos del show que van a estar... Sonorama es el festival. Sonorama es un festival que viene de España, que es un festival que entrega muchas cosas, no solamente música, sino que viene cargado de otras cosas como gastronomía. Muy buena gastronomía, vienen chefs con Estrella Michelin. Bueno, después también la parte musical. Viene gente de muchos lados de Latinoamérica, de Colombia, de Argentina, de México. Viene una banda de España, que es Shinova, una banda muy amiga nuestra. Y bueno, nosotros somos como los... Anfitriones. Anfitriones de este festival acá en Uruguay. Cuando están dentro de un festival, ¿cómo arman el espectáculo? Porque ahí tiene que ser más... Y tiene que ser, claro, tiene que ser... Todas piñas en el estómago. Tenemos que tratar de tocar lo que... Tentón. Lo que, claro, las canciones que la gente más conoce. Obviamente a veces traemos alguna que no toquemos hace tiempo, alguna con algún invitado. Pero los festivales se arman así, hablando poquito y tocando la mayor cantidad de canciones posible. ¿Cuál es la canción que no puede faltar? Porque se quema todo. No era cierto. No era cierto. Era la que cierra. Era la última del show. Ajá. Sí, sí. Sí, pero bueno, ha faltado en algún momento, en algún festival fuera. Sí, es verdad. Y se traen. La gente... Y así nos traen. Después hay otra que es clara, que si no la cantás te matan. Entonces, hay un par que siempre tiene que estar. Esto el 4 de noviembre, ¿después del 4 de noviembre hay descanso, hay vacaciones o siguen gira? Después del 4 de noviembre... Durazno Rock. Nos queda un show en Durazno. Y después ya preparar la gira 30 años, que va a ser el año que viene. Son 30 años desde el primer show. Y bueno, eso va a ser súper especial y una gira muy intensa por todos lados. Sí, este va a ser nuestro último show en Montevideo hasta los 30 años. O sea que... Hay que aprovechar. Y aparte no empezamos por acá el año que viene. Así que... Van a esperar, van a tener que esperar. Sí. Es un festival que arranca temprano, además, está bueno. Las entradas en Red Ticket, ¿verdad? Sí, para ir temprano está bueno. En el velódromo, ¿no? En el velódromo. En el velódromo hay otra... ¿Es plan toda la familia? Sí, está bueno. Sí, está bueno por eso lo que te decía, que no es solamente música, sino que es una experiencia linda. O sea, es como una experiencia general. Y es para todos los gustos también. Hay un montón de artistas. Dilo, Merbach, Jambres, 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 Dorian de España. Viene bien que sea en el velódromo porque hay un helipuerto al lado. ¡Qué pesado! Pero sabe que me está tocando la vida. Claro, claro. Sabe que me huele. Bueno, ¿cómo pasaron? ¿Pasaron bien? Sí, pasaron mal. No, bueno, nada. No, no, no. O sea, nosotros con gustas. Mira las caras. Bueno, que se respira, ojalá. Un placer. Bueno, muchas gracias. Bravo. Pausa y cháven.